Yo tuyo es el canzante corchero Soy de la tierra chichimeca Agua, tierra, aire y fuego Sigo los de mi ovenero Camino yo hacia los cuatro vientos Mi concha de armadillo en la mano Y con fe yo te pierdo al helado De todos mis antepasados Ames de pudeces tachanes Guachichiles que años hijos naces Naciones de la gran chichimeca Mi corazón con amor recuerda Aquí se ha guardado el regalo En una concha de armadillo En ese animal tan bendito Se han guardado nuestros ritos Ames de pudeces tachanes Al llegar los invastores Prohibieron nuestras devotiones Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.